¿Qué es el Instituto de Transparencia en el Estado de Jalisco? ¿Qué es el Instituto de Transparencia en el Estado de Jalisco? Y en ese sentido el Instituto de Transparencia y todos los órganos de transparencia en el país tenemos la obligación de generar condiciones para que no exista exclusión con ningún grupo vulnerable. En este caso las comunidades indígenas se consideran grupo vulnerable. Y lo que tenemos que hacer es generar acciones para que cada vez exista menos exclusión, sobre todo en el ejercicio de sus derechos. Conocemos que tenemos derecho a pedir información ya desde hace más de 16 años, pedir información, exigir rendición de cuentas a nuestras autoridades y también este derecho importantísimo que tiene que ver con la protección de nuestros datos personales. Y ha sido poco utilizado por, en este caso, las comunidades indígenas. En el Estado de Jalisco tenemos, en toda la existencia de este derecho de acceso a la información, tenemos dos solicitudes de acceso por parte de indígenas. Y comparado con el número de solicitudes que se hacen cotidianamente por los demás ciudadanos, bueno, es una diferencia radical, ¿no? Son alrededor de 80 mil solicitudes las que se generan y de estas solamente en un año se obtuvieron dos por parte de, en otra lengua. ¿Qué comunidades fueron? No, no tengo el dato porque no ponen ese dato específicamente, sino que la hacen en lengua, pues, indígena, ¿no? En otro idioma. Que a lo mejor sí tenían la intención de pedir información, pero no se estaban dando las condiciones. Sí, justo lo que tenemos que hacer es que como autoridades tenemos que garantizar que existe el acceso a la información pública, porque la información pública es un bien que nos pertenece a todos los ciudadanos. Y en este caso, los grupos indígenas en Jalisco, las comunidades que existen, son parte de los jaliscienses y tienen derecho a ejercer su derecho, a ejercer, perdón, este derecho de poder contar con la información que tienen las autoridades. Tenemos también el dato de una encuesta que realizó el INEGI, donde en el 2017 la llevó a cabo y la acaba de dar a conocer, en donde el 40% de los indígenas en nuestro país se sienten completamente excluidos en el ejercicio de sus derechos. Y en ese sentido, el acceso a la información pública y la protección de datos personales forman parte de este derecho. ¿En qué sentido? Ellos piden información en el aspecto de los servicios de salud, los servicios que proporcionan los diferentes ámbitos de gobierno a nivel estatal, federal o municipal, y ven complicado tener acceso a estos servicios, ya sea derivados de programas sociales o para poder acceder a créditos de vivienda, etc. Y generalmente se limitan en poder contar con estos servicios y con estos beneficios, precisamente por la misma desinformación que ellos tienen o que no conocen que existe este derecho, a través del cual a su vez pueden exigir a las diferentes autoridades que les proporcionen información y que ellos puedan contar con estas mejores condiciones, con estas condiciones que les generen mejoría en su vida y oportunidades. El asunto es que en el pedir también está el ponerse en una condición que les dé ese acceso a, me refiero, deberían sus comunidades tener un vínculo con el ITEI, hablando no solamente de un sistema de cómputo, un sistema que los enlace, sino que también entender que tienen que proporcionar cierta información para poder tener una identidad en este proceso de acceso a la información. Justo es en lo que estamos trabajando y precisamente es parte de este proyecto que habla sobre la transparencia, que es de acceso para todos. Y en ese sentido, específicamente las acciones que vamos a llevar a cabo son, por un lado, reforzar con las autoridades, con las más de 500 autoridades que existen en Jalisco, reforzar que ellos, si reciben información en otra lengua, tienen que atenderla. Y para atenderla, el ITEI junto con la Comisión Estatal Indígena va a generar un padrón de traductores para que cualquier solicitud de acceso a la información que se presente ante cualquier autoridad en Jalisco, en lengua indígena, ésta sea atendida y no sea atrasada o no contestada precisamente porque venga en lengua indígena. Este padrón de traductores va a estar ya con personas que la propia Comisión Estatal Indígena, de alguna manera, acredite, pero también que ya se encuentren completamente capacitados por el ITEI. Este paso ya lo hicimos, ya los capacitamos, ya el padrón está por publicarse en el portal de transparencia del ITEI para que cualquier autoridad pueda acceder a él. Pero también estos traductores que están siendo capacitados en transparencia, en acceso a la información y en protección de datos personales, nos van a acompañar al ITEI para acudir a estas comunidades indígenas en Jalisco para poder también capacitar y platicarles a los indígenas de esas comunidades en qué consiste ejercer este derecho y cuál es la importancia. No lo vamos a hacer a través... Más bien, lo que queremos hacer es llevar a cabo acciones que se adapten a ellos y no hacerlos a ellos que se adapten a nuestras condiciones. Ni siquiera geográficamente porque no podrían venir hasta acá. Generalmente lo que ocurre es que ellos viven en un entorno en donde se tienen que adaptar a las condiciones de la mayoría, que somos todos. Y en ese sentido, lo que nosotros queremos rescatar es también llevarles condiciones que se adapten a ellos. Lo que queremos hacer es darles información, no a través de traducirles una ley o darles algún tríptico también con esta información, porque en realidad lo que ellos nos comentaban es que no lo van a leer. Ellos se comunican a través de platicarlo, de informarles, y lo que queremos hacer es, insisto, hacerles llegar esta información, pero de la manera en que para ellos sea mucho más fácil y comprensible entenderlo. Simple y sencillamente estuvieron como testigos de este convenio ya cuatro gobernadores tradicionales de las comunidades indígenas aquí en Jalisco. Estaban muy contentos de tener esta información porque nos hablaban simplemente del acceso al expediente clínico, que para ellos es tan importante, o del acceso a la información de trámites jurídicos que tienen con las diferentes dependencias en el Estado. Para ellos es, pues, no conocían que podían tener acceso de manera directa a esta información a través del ejercicio de este derecho. Son estos rubros de información y de comunicación con las comunidades indígenas y lazos de comunicación que queremos llevar a cabo, insisto, para ir generando poco a poco condiciones que les mejoren su vida cotidiana. Y la tecnología también es importante para hacer estas solicitudes de información. ¿Estarán en las cabeceras de los municipios? ¿Sí se tendrán que trasladar de las comunidades a cierto lugar para hacer estas solicitudes? Bueno, en realidad, las solicitudes de información es parte de los rubros que les vamos a informar. Lo que queremos es decirles que lo pueden hacer vía electrónica, que no necesitan ellos trasladarse. Estamos hablando de que en Jalisco existen alrededor de 56 mil indígenas, de los cuales 5 mil no hablan para nada español, sino que solamente su propia lengua. Y en este sentido, insisto, lo primero es comunicarnos e informarles. Y en segundo, decirles que no necesitan trasladarse para llevar a cabo estas solicitudes de información. Pueden, en su mismo municipio, que vamos a comenzar a trabajar con Bolaños y Mezquitic, específicamente, que es donde se encuentran las comunidades, en su propio municipio pueden acercarse a las diferentes dependencias o representaciones de las instancias. Es decir, existe centro regional de salud, existe también centro universitario, existen las propias cabeceras municipales para que a través de estas instituciones públicas puedan ellos hacer uso del ejercicio de este derecho. Pueden hacerlo de manera electrónica para cualquier dependencia en Jalisco. Y en esto también consiste la información que queremos hacerles llegar, para que no exista la necesidad de trasladarse, pero sobre todo para que conozcan que pueden pedir la información, que pueden obtenerla, que no necesitan pagarla, que pueden contar con este derecho de acceder, insisto, a información tan básica como es la que se contiene en un expediente clínico. Y podemos seguirlo platicando después de la pausa, si nos permites. 30-30-53-07, Cintia Cantero está con nosotros. Todo lo que tiene que ver con acceso a la información. ¿Tiene usted algún cuestionamiento que hacer? Lo podemos incluir, por supuesto, en esta charla. Vamos a la pausa y regresamos. Platicando esta mañana con la presidenta del ITE y Cintia Cantero, le invitamos a que se comunique con nosotros 30-30-53-07 para que le haga las preguntas que usted quiera, como lo está haciendo Alonso Corona. Entre los colaboradores, ¿hay gente que hable esta lengua indígena? En el Instituto de Transparencia no, no tenemos en la Comisión Estatal Indígena así y por eso se llevó a cabo la firma de este convenio. Pero precisamente para romper esta barrera del idioma es que llevamos a cabo la creación de este padrón de traductores, los cuales van a estar completamente disponibles para que el Instituto pueda orientar a cualquier persona que se comunique en otra lengua. Lo canalizamos con el traductor y él va a ser nuestro comunicador entre, en este caso, entre la persona indígena solicitante y el Instituto de Transparencia. Seguramente muchas de estas solicitudes tendrán que ser contestadas por los municipios, Bolaños, Mezquitic. ¿Hay fortaleza en las unidades de transparencia en estos ayuntamientos? Sí, tenemos estos dos municipios. Es importante informar que están sujetos a la totalidad de obligaciones de transparentar información y sobre todo de proporcionar información si les es solicitada. Y ellos cuentan con unidades de transparencia ante las cuales puede acudir cualquier persona a pedirles información o pueden hacerlo de vía electrónica. Pero estas unidades de transparencia han sido capacitadas, incluso se encuentran ya en Plataforma Nacional de Transparencia o en el sistema Infomex, ya se encuentran incorporadas a todo este proceso electrónico de acceso a la información. Y, bueno, en caso de que no orienten a los solicitantes estas unidades de transparencia o bien que nieguen información, pues están sujetas a las responsabilidades. Que no ha sido el caso, ¿verdad? Sí ha sido, sí han tenido algunas amonestaciones estos dos municipios en el transcurso del año pasado y no sé si Bolaños en este año, pero son sanciones como amonestación o multa donde finalmente se termina entregando la información o publicando la información cuando es denunciado el municipio de que no está cumpliendo con esta responsabilidad. Porque una cosa es que lleguen y me nieguen la información y otra cosa es que por sus condiciones de municipio no tengan en el portal toda la información. Sí. No están violentando en específico el derecho a acceso a la información de una sola persona, pero sí el de toda una comunidad. El de todos. Sí. Esta obligación de publicar información en Plataforma Nacional de Transparencia o en el sistema Infomec, perdón, en la Plataforma Nacional de Transparencia o en su propio portal de Internet es una obligación de ley que a los municipios de menor de 70 mil habitantes, que en este caso estamos hablando de estos dos municipios, la ley tiene que tomar en cuenta las condiciones que ellos tienen. Lo que Jalisco ha hecho, lo que el ITEI ha hecho es generar estas medidas de apremio para que el municipio cumpla con la publicación de información, pero en ocasiones existen condiciones que no les permiten llevar a cabo la publicación del 100% de la información. No tenemos el mismo rigor que con los municipios que sí tienen las condiciones de infraestructura tecnológica y física para poderlo hacer, sin embargo, no por eso dejamos que no cumplan. En el portal de estos municipios con un porcentaje importante de población indígena, ¿no hay información en la lengua indígena? No, no existe. ¿Tendría que haber? Pues, sería, es una de las preguntas que me hicieron hace una semana que firmamos el convenio, donde me preguntaban si la información que ellos pidieran se las podían entregar en lengua indígena. No es posible, las autoridades generalmente llevan a cabo sus trámites en español, en el idioma español, lo que es posible es traducir esta información, pero no es posible que las autoridades cambien su... O a lo mejor algún apartado para la población solamente. lo que sí podemos llegar a trabajar es incluso la información de estos dos municipios, la que se refiera a orientar a las comunidades indígenas para cómo acceder a la información y para acceder a los trámites, sobre todo los que fueran más importantes para ellos. Estos son, yo creo que los aspectos que sí se pudieran trabajar, que serían cuestiones generales de darles cada uno de los pasos para poder acceder. Pero, insisto, en términos generales el proyecto consiste en acercar la información de cómo pueden usar estos derechos, esta herramienta, cómo pueden ellos también exigirles a las autoridades que cada vez exista menos exclusión para que ellos tengan acceso a sus trámites de salud, de regularización, por ejemplo, de tierras, de, insisto, de acceder a créditos de vivienda, de acceder a tantos programas sociales que todo el tiempo existe por parte de la federación de los estados y de los propios municipios y que por no contar con la información ellos no lo utilizan o bien, si lo quieren utilizar no saben cómo o también puede ser que si hicieron el trámite sean rechazados y ellos ni siquiera tengan la información para poder inconformarse ante ese rechazo. Esa es la brecha que queremos comenzar a disminuir por parte de los gobernadores tradicionales asistieron al evento que esto es algo también muy importante porque no siempre tienen la disposición no siempre tienen la disposición de permitir el acceso a otras autoridades a estas comunidades a que exista este lazo de comunicación y ya con el Instituto de Transparencia lo hicieron esto también gracias a la Comisión Estatal Indígena y también esperaríamos generar vínculos con la Comisión Estatal de Derechos Humanos para que de manera consolidada podamos llevar a cabo otros proyectos que a ellos les beneficien. Un tema sin duda que le están poniendo también mucho interés a ustedes es la transición que se está dando en las administraciones la que va a ser y las entrantes ¿qué puede preguntar el ciudadano? ¿ya han recibido solicitudes respecto a información del proceso de transición? No, aún no estamos de hecho en un momento más vamos a llevar a cabo vamos a emitir unas recomendaciones para estos procesos de transición de entrega-recepción que se llevarán a cabo por parte de autoridades municipales por parte del Estado y del Poder Legislativo de los cuidados que deben de tener con la información recordemos que la información es un bien público y como bien público no es propiedad de las autoridades no es propiedad de los que se van de los funcionarios públicos que se van sino es propiedad de todos y cada uno de nosotros y en ese sentido debe de estar cuidada pero además de cuidada completamente relacionada en la entrega-recepción que esto es algo que no se dimensionaba anteriormente anteriormente la información pública en los cambios de administración se perdía desde cuentas públicas facturas yo recuerdo que llegó a haber casos que tuvimos en el ITEI donde incluso había expresidentes municipales o presidentes municipales que iban a dejar el cargo y mandaban triturar la información antes de salir entonces esto esto es un delito es un delito ya completamente tipificado en este momento y son de las cuestiones que queremos recordarles tanto a los presidentes municipales que van a dejar el cargo como a los que están por entrar ¿el gabinete del gobernador también le incluye? Absolutamente a la administración estatal y esto es a todas las secretarías ¿cómo deberá estar publicada en los portales? Independientemente de que se lleve a cabo una entrega-recepción por parte una sola por parte del poder ejecutivo cada secretaría sería responsable de su información de la que va a entregar de la que no exista el secretario saliente y el entrante si no lo señala o si no lo denuncia ¿y nosotros como ciudadanos tener acceso a eso que están entregando en los portales o cómo? Sí tendríamos que generar en los portales solamente tiene que estar la información de tres años hacia atrás esta es la obligación legal pero cada administración tendrá que hacerse responsable del periodo de su administración que en este caso los municipios es de tres años el estado de seis años y el ciudadano puede acceder y puede pedirle cuentas a lo que está entregando la administración por ejemplo del poder ejecutivo de estos seis años agradecemos mucho agradecemos mucho que estés con nosotros esta mañana aquí en Revista Jalisco esta es tu casa por supuesto espera de que toda esa transición sea tan transparente como Jalisco se lo merece muchísimas gracias por acompañarnos gracias a ustedes vámonos al corte informativo de noticias gracias por ver el video Gracias.